Será a partir de la próxima semana cuando se inicie de manera oficial la aplicación de un quinto pinchazo o refuerzo en personas mayores de 18 años. Para toda persona de 18 años y más que tenga cuatro meses de haber recibido la cuarta dosis, ya puede recibir su quinta dosis en cualquiera de los puestos de vacunación. Y por tanto le hacemos el llamado ahora que todos los que tengan, sobre todo menos dosis, vayan y se vacunen, porque necesitan elevar la inmunidad frente a la enfermedad. La ocupación hospitalaria continúa en ascenso. La mayoría de los internos por COVID siguen siendo ciudadanos que no cuentan con el esquema de vacuna completo. Este martes fueron notificados 469 nuevos infectados. Tenemos unos 10 casos en cuidados intensivos, o sea que ha aumentado ligeramente este número de personas que está ingresado. Ahora, ¿qué características tienen estos pacientes? Lo principal es que o no estaban vacunados o apenas tenían dos dosis. Actualmente están disponibles 226 puestos de vacunación a nivel nacional. La mayoría de estos durante meses permanecen desiertos. Con la primera dosis en ciudadanos mayores de 18 años se han aplicado el fármaco 6 millones, mientras que con la segunda 5 millones, la tercera 2 millones de personas y con la cuarta 274 mil inoculados. Es la información que tengo. Regreso contigo al estudio.